Emma Watson ya no es una niña. Eso ha quedado claro hace tiempo, pero por si acaso ella vuelve a demostrarnoslo. Esta vez se trata de un nuevo proyecto, un book de fotos para una exposición llamada Belleza Natural que tiene como objetivo el de promover la conciencia ambiental. La que se hiciera famosa interpretando a Hermione Granger en la saga Harry Potter ha posado en topless para este book de un amigo y después ha subido una de las fotografías a su perfil de Twitter para pedir a sus seguidores que apoyen la causa. Con expresión sensual y hombros al descubierto, la actriz muestra su figura en tres retratos, aunque en su cuenta solo nos avanza uno de ellos. Pero el resto no tienen desperdicio, con el pelo mojado mientras mira a la cámara y con una flor como único complemento para las instantáneas. Todo por una buena causa, ya que la recaudación de estas obras se destinará a Global Green Estados Unidos. Y Emma afirmó estar muy emocionada por formar parte de la campaña. Así se lo hizo saber a sus fans en Twitter en el mensaje que acompañaba la foto.